microsoft está actualizando los procesadores compatibles con windows 11 una información que es relativamente nueva porque se le sigue dando vuelta a los requisitos del hardware microsoft ha actualizado el listado de los procesadores que son compatibles con el sistema operativo más reciente una vez desplegada la actualización de momentos 4 preparan ya el lanzamiento de la versión 23 h2 microsoft asegura que estos procesadores cumplen con los primeros diseños en torno a la seguridad la confiabilidad y los requisitos mínimos del sistema para windows 11 las siguientes generaciones procesadores cumplan con los mismos principios se consideran compatibles incluso si no se numeran explícitamente ya que microsoft no actualiza listado hasta que va publicando nuevas versiones de sistema operativo el listado de microsoft es el oficial pero ello no quiere decir que no pueden instalar el sistema en equipos con otras cpus en consecuencia de una gestión caótica de los requisitos mínimos aumentados artificialmente y que ha terminado penalizando la adopción del sistema y una cuota de mercado más baja de la esperada y si no tienes un procesador compatible y quieres instalar el último sistema de microsoft tampoco te preocupes porque podrás hacerlo igualmente microsoft ha terminado de adoptar una postura pragmática sobre la cuestión para aumentar las bases de usuarios comentada y es que es muy sencillo saltarse los requisitos ya hemos hablado infinidad de veces acerca de métodos y por mencionar uno ahí estaría el de rufos que nos permite crear una usb autorrancable eliminando todos los requisitos además la lista de procesadores es muy amplia con gran cantidad de modelos para dos procesadores de x86 soportados intel y md y también los principales de qualcomm que se que se usan para equipos de windows sobre a rm hay otro listado con la lista actualizadas que será la misma para lanzamiento de windows 11 23 h 2 en futuras y próximas semanas y los procesadores de intel compatible con windows 11 bueno ya lo estás ahí denotando son todo listado actualizado lo más reciente obviamente te estaré dejando todos ahí abajo en la descripción cada uno de los enlaces los procesadores de igual manera para amd que son una gran cantidad y procesadores de cualcom compatibles que de igual modo se ha actualizado para darle ahí la continuidad a que son y que soportan por completo a el sistema operativo de windows 11 así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye y